bueno mi gente como están bienvenidos un día más a mi canal y a un vídeo nuevo si mi gente en el día de hoy estaremos volviendo a youtube después de tres largos meses sin haber estado subiendo vídeo mi gente cuando usted se está preguntando por qué yo no estuve subiendo vídeo eso se lo voy a aclarar en otro vídeo pero bueno ahora estamos en bueno ahora estamos celebrando varias cosas bueno mira estamos celebrando mi cumpleaños que ya pasó pero bueno no fue hace poco fue hace días lo que no lo voy a decir el día cual es que siempre como que me gusta hacer sorteo y no voy a decir el día pero bueno ahí está y próximamente se llega el 14 de febrero que estaremos haciendo para ese día no se preocupen porque vienen muchas sorpresas pero les tengo que decir que estamos estrenando cámara nueva como están viendo ahí bueno de tremenda calidad y cuando terminemos el vídeo se lo voy a mostrar y como siempre me está molestando o un gallo o un perro o cualquier animal usted sabe que esto en este sitio en este lugar en este se siempre me molesta algo pero bueno no importa no importa porque para eso está youtube para dentro pero bueno mi gente ya estamos aquí de vuelta nuevamente en youtube y yo quisiera que me recomendarán qué vídeos quieren que haga porque yo voy a seguir haciendo vídeos o contenido para ustedes pero de todo casi todo va a ser de cuba para la mayoría de las cosas otras cosas van a ser sugerencias de ustedes que usted me pida y saliéndonos del vínculo de cuba pero bueno en el día de hoy yo quiero darle una vuelta por todo mi barrio para que usted vea cómo está cuba hoy confirmando un 906 casos o 916 casos de kobe 19 hoy primero de febrero exactamente porque hoy primero de febrero estamos grabando el vídeo estamos editando el vídeo y estamos subiendo el vídeo y estamos dándole like al vídeo así que déjame tulay si está viendo el vídeo hoy fue el primero de febrero si estaba viendo el vídeo del día 2 el 3 el 4 o cualquier día que esté viendo vídeo déjame tulay y coméntame de qué quieres que hagamos el próximo vídeo y bueno mi gente también le tengo que decir que vamos a estrenar intro nueva que vamos a grabar ahora mismo grabamos la intro la vamos a editar y la vamos a poner ahí mismo así que por favor intro una matina hizo no es y bueno mi gente ya estamos listos para partir miren aquí que bien se ve para salir a la calle y preparados y nos fuimos para allá mi gente ya estamos listos para salir y ya vamos saliendo qué sol hace dios mío tengo que tener los ojos cerrados porque no ver más o sea me hacen llorar el sol me hace llorar porque usé por suelo pero no me lo pongo así que está con los ojos como ven este es mi barrio aquí atrás ustedes ya lo conocen pero ahora vamos a los lugares más céntricos vamos a estar yendo a la panadería a ver cómo está eso ya y a varios lugares vamos a seguir y 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 como ven aquí hay personas que aún con 1.900 mil 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 casos y hasta 900 casos hoy y hasta mil casos llegó ayer y aún no se ponen el nasobuco como están viendo esas son personas que les gusta propagar el virus agregadamente porque se supone que si con 900 casos usted quiere el virus y no se ponen a su bus ahora estaremos yendo a un puestecito donde venden o sea calabaza malanga donde venden todo ese tipo de cosas porque mi abuela se va a hacer una sopa entonces tengo que ir ahí vamos a ver cómo está la cosa por allá como ven mi gente ya compré aquí le está mostrando pero no se veía bien porque son muchas gracias la que estaba atendiendo es pesadita entonces como que pero bueno ella vende allá atrás pero como la cobija ya está viniendo dentro de su casa entonces miren aquí aquí hay 40 pesos 40 pesos de sol 2 libras de malanga cada libra cuesta 20 pesos y miren acá lo que son 40 pesos de malanga o sea tres malangas tres malangas 40 pesos miren ahí solamente 3 bueno ahora mismo acabo de ver un carretillero que está vendiendo algo lo que no veo bien de aquí lo que no se vamos a llegar allí a ver que lo que están vendiendo bueno mi gente llegué allí al puesto si todos ustedes vieron y lo que estaba vendiendo era eso pero bueno yo llegué a ver si era había algo bueno no me gustaba nada lo que estaba o sea ver no era que no me gustó sino que lo que de lo que estaba buscando nada de eso aparecía ahí porque estoy buscando algo como que para hacer algo se cayó todo esto bueno mi gente y ya sé cómo vieron se cayó las habita tuve que comprar una nueva porque esa que parece que estaba no sé se rompió de la nada de la amor déjame llevar toda la casa y vamos a seguir en nuestro recorrido bueno mi gente ya vine a la casa y ahora vamos a seguir en lo de nosotros miren vamos a ver vaya miren aquí la ¡Suscríbete! 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 Bueno, y yo me hago una pregunta. ¿Y para qué suspenden las escuelas si los niños están en la calle así jugando? De nada, de nada sirve cerrar la escuela para que no se propague si los niños están propagándolo ellos mismos en la calle. Les voy a enseñar para que ustedes vean. Y como ven están sin nasobuco los tres. Miren ahí. Esa Casa Blanca allí es una cafetería. Vamos a ver qué están ofertando allí. Vamos allá. Pues lo único que hay es refresco. Bueno, vamos a tomar, vamos a probar. Vamos a probar. ¿Eh? Vamos a probar a ver cómo está el refresco. Bueno, mi gente. Yo pedí ahora mismo un pan con tortilla a probar. Porque dicen que son muy buenos. Vamos a probar a ver. Y vamos a, ya de ahí, directo para la casa. Así que vamos a ver cómo está esto. Y vamos a darle. ¡Ay! Un hormiguero. Me metí un hormiguero. Miren ahí de lejos cómo se ve en la olvida. ¡Mmm! ¡Mmm! Mi gente, ya estamos entrando. Y ya estaba bueno todo. Sí, estaba bueno. Excepto el refresco. Bueno, o sea, todo no. Estaba por el pan. Porque el refresco no tenía azúcar. Entonces, ya entramos. Y ahora. Vamos. Para que ustedes vean la cámara. ¡Nueva! Miren aquí. Como ven, tenemos iPhone 12 Pro Max. De 256 GB. Miren aquí. Exacto. Así que. Ya saben, mi gente. Bueno, vamos al set de grabación. Bueno, mi gente. Eso fue todo por hoy. Si les ha gustado, regálenme su like. Y no olviden comentar. Porque ya llegamos acá. Y no olviden comentar de qué quieren que hagamos el próximo video. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!